Música Amigos de Canal 2, nuevamente con ustedes Música Ecuavisa, Canal 2 Guayaquil, presenta Televistazo En enlace Muy buenas noches, con ustedes Música En Managua, uno de los principales Música Durante este Música Ecuavisa Presenta Telemundo Con las últimas informaciones nacionales e internacionales Música Muy buenas noches, amigos televidentes Noticias finales en la presente semana Música Ecuavisa presenta Breves de Televistazo Música 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 Está muy bien, hasta luego Música 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 El presidente del Tribunal Supremo Electoral manifiesta que la consulta popular se cumpliría en el mes de junio Música Y el comandante del ejército afirma que los 292 soldados dados de baja no serán reincorporados a las fuerzas armadas Música Numerosos vehículos oficiales fueron detenidos durante el feriado de Semana Santa En lo internacional entró en vigencia el cese al fuego en la población croata de Krajina Música Música Y aquí en la presidencia de la... Música 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 ¡Ecuavisa presenta Telemundo! 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 Telemundo! ¡Ecuavisa presenta 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 Telemundo!